Y que básicamente lo que hace es juntar dos artes, que es el arte musical y el arte audiovisual, para transmitir un mensaje concreto de fe. Hola, me llamo Francisco Bal, soy director ejecutivo de la Fundación Canto Católico. Yo estudié ingeniería acá en la universidad. Y como algunos de ustedes sabrán, los ingenieros nos dedicamos básicamente a una cosa, que es a resolver problemas. Esto aplicado a distintos campos que son propios de la ingeniería, como por ejemplo la mecánica, la hidráulica, la tecnología y varios más. Entonces, me acuerdo que yo me encontraba en la mitad de mi carrera, que es más o menos un poquito después cuando uno tiene que escoger la especialidad, y me encontré con un problema que no le pude sacar los ojos de encima, que es el problema de la falta de Dios en el corazón del hombre. Después de esta reflexión, obviamente el que tenía un problema era yo, porque mi carrera no tenía ninguna especialidad que se enfocara a resolver este tipo de problemas. Entonces me acuerdo que lo pasé bien mal, estuve como rezándolo harto y viendo las distintas alternativas que tenía. Una opción era salirme de la carrera y no hacer nada, que claramente estaba descartada. Empecé a buscar otras carreras que me pudieran interesar y no había ninguna que pudiera suplir, por así decirlo, esa necesidad de resolver ese problema. Y también estaba la opción de entrar al seminario y ser sacerdote. Opción que también recé mucho y luego de un discernimiento me di cuenta que tampoco era eso. Entonces me acuerdo que cuando rezaba, yo le preguntaba a Dios una cosa. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mi vida? Aquí estoy para lo que tú quieras y eso es lo único que quiero. Y claro, yo pensaba en mi ignorancia, digamos, que después de este ofrecimiento, Dios me iba a responder rápido, no sé, en un par de días, unas semanas, pero fueron pasando los días, fueron pasando las semanas, fueron pasando los meses y fueron pasando los años y todavía no tenía una respuesta. Hasta que un día, bueno, yo ya había terminado todos los ramos de la universidad, lo único que me faltaba era hacer la práctica y el examen de grado. Entonces se me ocurrió, para hacer la práctica, buscar las prácticas solidarias, que ofrecían distintas prácticas con sentido social y sentido apostólico. El tema es que yo ya había terminado todos los ramos, entonces tuve que venir un día especialmente acá al campus San Joaquín, donde estudiaba ingeniería, a averiguar las prácticas solidarias sobre esto. Entonces me acuerdo que vine un día, pasé por la capilla en comentarme al señor y a la salida de la capilla me encuentro con una persona. Yo la conocía un poco, tampoco tanto, habíamos cantado un par de veces acá en la misa, en la universidad, y empezamos a conversar, cómo está y qué sé yo, y salió el tema que yo justamente en el verano me había comprado un micrófono para grabar. Esta persona me dice, oye, ¿y si grabamos un disco? Yo lo quedo mirando y le dije, ya, pues grabemos un disco. Entonces, de la nada me había embarcado en la grabación del primer disco que me tocó producir y me acuerdo que para este disco, bueno, elegimos distintas canciones y había un par de estas canciones que necesitaban grabar distintos pianos. Entonces, esta persona tenía un amigo que se llamaba Juan Pablo, que él había estado muy metido y seguía metido en todo lo que es la producción y los arreglos de la música de Misión País, que es un proyecto de la Universidad Católica, que todos los discos sacan un CD de música católica, y él nos ayudó a grabar los pianos. Yo lo conocí un poco, pero tampoco tanto, ahí lo conocí un poco más, pero eso sería. Bueno, nos ayudó a grabar los pianos, lanzamos el disco, pasó un poco el tiempo y ya me tocó empezar a trabajar. Entonces, empecé a trabajar, pasaron un poco algunos días y me llama Juan Pablo y me dice, Francisco, hay una situación y yo quería hablar contigo. Lo que pasa es que este año no hay nadie que se pueda hacer cargo de los CD de Misión País. Y resulta que llevamos 10 años, todos los años, produciendo este disco y si no nos hacemos cargo nosotros, no se va a hacer el CD este año. Entonces, mira, te propongo que con un grupo de personas nos hagamos cargo de este disco, pero necesitamos que tú seas el productor general. Y yo le dije, chuta, en verdad me encantaría, pero estoy trabajando, entonces no me da el tiempo para poder ser productor general de ese disco y hacerlo bien. Pero feliz te ayudo un poco en lo que pueda y qué sé yo. Por supuesto, empezamos a trabajar y terminé a cargo del disco como productor general con este grupo de gente, full metido en la cuestión. Y ese año, bueno, lanzamos ese disco y dentro de ese año y el próximo estuve bien metido en la producción de los CDs de Misión País. Y me acuerdo que después de esos dos años, me llamó una persona, una amiga que yo tenía y me dice, oye, Francisco, mira, se murió, o sea, hace unos años se murió una persona y hoy día se celebra la misa de aniversario de muerte a esta persona. Entonces, nosotros necesitamos un coro, lo estamos armando y te quería pedir ayuda para que también vinieras a cantar. Yo estaba con varias cosas, entonces me dio un poquito de lata, la verdad. Pero después lo pensé un poco y le dije, ya, bueno, ya, me voy a hacer el tiempo, voy feliz, voy a cantar. Y me acuerdo que fui a la misa y ahí conocí a otra persona, que se llama Jorge, y que él también conocía a Juan Pablo y había estado muy metido también en todo el tema de la música en la iglesia. Y empezamos a conversar, qué sé yo, y la conversa terminó en que otro día nos juntamos con Juan Pablo en su departamento, los tres, a pensar cómo podíamos hacer una aplicación para los cantos de misa. Una aplicación que les sirviera a los coros y que pudieran acceder a la partitura, las letras, los acortes de los diferentes cantos de misa. Entonces empezamos a involucrar a más gente en el proyecto y se empezó a sumar gente y vimos que la mejor manera para poder desarrollar esta aplicación era haciendo una fundación. Mientras tanto, bueno, es todo este paréntesis musical, digamos, que les voy a contar, todo este tiempo yo seguía trabajando y veía cada vez más que en mi trabajo no iba en la línea de poder resolver ese problema que a mí tanto me importaba. Entonces me acuerdo que me fui a ejercicio espiritual y ahí volví a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres de mí? Necesito una respuesta, por favor dime. Y al final de esos ejercicios salí con la convicción de que yo tenía que renunciar a mi trabajo y dedicarme a tiempo completo a construir y darle forma a esta fundación que hoy día se llama Fundación Canto Católico. Muchos de ustedes a lo mejor la conocerán por los videos que creamos en YouTube, que es un proyecto precioso, que me encanta, y que básicamente lo que hace es juntar dos artes, que es el arte musical y el arte audiovisual, para transmitir un mensaje concreto de fe. Pero los mayores esfuerzos de la fundación están un poco en esto del cancionero digital y en realidad en apoyar al Ministerio del Canto Litúrgico. ¿Qué es el Ministerio del Canto Litúrgico? Bueno, es básicamente lo que hacen todos los coros. Entonces, cuando nos fuimos metiendo un poco en el tema, nos dimos cuenta que uno de los principales problemas eran que, de hecho, los ministros del Canto Litúrgico, y a mí también me pasaba hace unos años, no tenía idea de que era un ministro litúrgico, que en realidad este era un ministerio que prestábamos en la liturgia. Y obviamente, como tal, no sé, por ejemplo, los ministros de comunión tienen sus charlas para formarse, ellos como ministros de comunión, y se van formando, y qué sé yo, para poder ser competentes en su ministerio. Acá nos dimos cuenta que no había nada para que los ministros del canto pudieran formarse competentemente en las distintas áreas propias de ese ministerio, como es la música, como es el canto, como es el canto coral, y como es también en distintos aspectos litúrgicos propios de la Santa Misa para poder saber cuáles son los cantos más apropiados para los diferentes momentos y tiempos litúrgicos. Por darles un ejemplo, una cosa tan básica que ahora la veo y que yo tampoco la sabía y que cambió completamente mi perspectiva de esto, que es que, de hecho, los coros lo que hacemos no es cantar en la misa, lo que hacemos es cantar la misa. Y eso cambia completamente la perspectiva. ¿Por qué? Porque, de hecho, los coros lo que hacen no es poner un agregado a la misa, alinearle un poquito o tratar de embellecer la misa. Lo que es eso es, ahí realmente, el canto en la liturgia forma parte integral de la acción litúrgica. Es liturgia misma. Es liturgia misma. O sea, ahí donde acontece lo sagrado. Forma parte del memorial de Cristo en la cruz. Yo les quería compartir, para terminar, tres ideas. La primera es la confianza en la divina providencia. A lo largo de esta historia breve de los últimos años de mi vida que les acabo de contar, quería que se fijaran en algunos aspectos. Primero, un día de la nada se me ocurrió comprarme un micrófono. Después, se me ocurrió ir a esto de las prácticas solidarias. Que justamente fue el día que me encontré con esta persona, y que a esta persona se le ocurrió hacer ese disco, y que después me invitó y conocí ahí a Juan Pablo, que estaba metido en la dimisión País, y después me llamaron para hacerme cargo. Después, el otro día, fui a cantar a esa misa en el Ministerio de Muerte. Y si no fuera por todas esas pequeñitas cosas, hoy día yo no estaría acá. Y esa es la invitación, a tener confianza en la divina providencia. Porque a veces, hay minutos en los cuales lo estamos pasando muy mal, pero Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. La segunda invitación es a que se hagan esa pregunta. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere de mi vida? Es una pregunta que da un poco de miedo, en verdad. Porque si la hacemos realmente, con sinceridad y con disponibilidad, es como entregarle un cheque en blanco, no solamente con todo lo que tenemos, sino que también con todo lo que somos, a otro. Y eso, por supuesto, que da mucho miedo. Pero no hay nada que temer, porque sin duda la respuesta no solamente va a ser lo que es mejor para nosotros mismos, sino que también lo que es mejor para los demás. Y lo último es decirles que yo estoy seguro que hoy día no estaría acá, que la fundación no existiría, y que yo no sé en dónde estaría mi fe, si no fuera por la Santísima Virgen María y el rezo del Santo Rosario. A lo largo de mi vida, yo he tenido muchas dudas y grandes caídas también, pero Dios me ha regalado la gracia de no dejar nunca el rezo del Santo Rosario. Y eso es lo que cuando me he desviado del camino, la Virgen me ha tomado de la mano y me ha vuelto a poner la mirada en Jesucristo. En Fátima, cuando la Virgen María se apareció a los pastorcitos, Lucía siempre le preguntaba a la Virgen, ¿qué querés de mí? La Virgen se apareció varias veces, Lucía siempre le hacía esa pregunta. Y la Virgen le iba pidiendo distintas cosas, quiero que vengan todos los treces de mes acá a verme, quiero que construyan una iglesia, y varias cosas. Pero siempre, en todas las apariciones, repetía una sola cosa, quiero que sigan rezando el Rosario todos los días. En una aparición dijo, recen el Rosario por el fin de la guerra y por la paz del mundo. Si ese es el poder que tiene el Rosario, ¿cuánto bien podría ser en cada uno de nosotros? Rezar el Rosario es como tomarle la mano a la Virgen para que nos lleve a Jesús. Si el Rosario me hizo bien a mí, ¿cuánto bien le podría ser a cada uno de ustedes? Tómense la mano a la Virgen, aférrense a ella y no la suelten. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!